La primera semana de agosto estamos celebrando la Semana Mundial de la Lactancia Materna. El lema de este año es Empoderemos, Hagamos Posible la Lactancia. Lo que queremos con esta semana es empoderar a la madre en el sentido de que ella se sienta segura y ella sienta esa fortaleza como para llevar adelante una lactancia materna afectiva. La leche materna es el alimento más beneficioso para el recién nacido. Provee proteínas, provee grasas, provee enzimas necesarias para la digestión y hormonas que le ayudan al bebé a desarrollarse durante los primeros meses de vida. Para la madre los beneficios son también múltiples. Mejora el lazo que hay entre el recién nacido y la mamá, también ayuda a prevenir un embarazo nuevamente y ayuda también en la parte nutricional materna porque le ayuda a bajar más rápidamente de peso y a recuperarse más rápido de todo el proceso de embarazo y parto. Cuando una mujer se prepara ya durante el embarazo para este tiempo, prolonga la lactancia y hace que la lactancia sea una etapa favorecedora y feliz tanto para la madre como para el bebé y todo el entorno familiar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!